25 y 5 meses, 5 años refugiado también. Yo me marché de casa en febrero del 82 y he vuelto en febrero del 2013. Casi 7 años gratis, desde mayo del 2006 hasta febrero del 2013 gratis, totalmente además. Es pagar muy caro, pero después de todo, un día solo ya es mucho, un día solo y luego, claro, ya pagar 7 de más sin contar que el fiscal ha recurrido, mi libertad, igual que la de otros muchos, claro. O sea, que cuando se les ocurra, podemos volver en un momento dado. Hasta que no se cumplan los 30, seguro no estás nunca. Hasta que Estrasburgo dice sentencia de una puta vez. Con esto es jamás. No sabes, porque estás preparado para salir un día que te toca por fecha y ese mismo día, a la noche, que no has salido, te dicen que es que no sales. Dices, ¿por qué no salgo? No, no, es que te han aplicado la doctrina parada. A mí no me lo comunicaron, hasta el mismo día, porque vino el abogado a la cárcel y entonces me dijeron, es que están aplicado la doctrina parada, la denominada doctrina parada. Es duro cuando te lo dicen, pero bueno, luego dices, es que hay que estar, no hay otra cosa. Y hay que aguantar, hay que aguantar hasta lo que se pida, todo. Para la familia también, la familia espera verte en la calle en un tiempo y de repente les dices que es que no salgo, que es que no me dejan salir. Es así. Pero yo tenía un lema que decía, esto es, o cortarte las venas o dejarte las largas. Y yo decidí dejarme las largas. Es así. Bien. Es increíble. Es muy fuerte, es muy fuerte. He vuelto a temblar, como el día que salía, igual, casi. Es emocionante, ves a la gente, ves a los antiguos compañeros con los que has estado en la cárcel otra vez. Y te vuelves a juntar con ellos y te acuerdas de los que están dentro, sobre todo eso. Eso es lo que hago, te vuelves a acordar de los que están dentro y te va, no te quita, quita, no, no puedo, troncos y me van a caer, no puedo. Cuando me miro de dentro ya no puedo. Yo creo que con alegría, el ver la icurriña ahí, la icurriña es nuestra, es nuestra icurriña, es la deuscalerría, es la nuestra, la gente con alegría. La gente contenta de verla ahí, siempre, nosotros siempre que vemos la icurriña o vemos una, yo que sé, una icurra de presos, es alegría, es alegría. Es decir, hostias, la gente sigue ahí, la gente está fuera también, está dando caña, está en lo suyo, está peleando como todo. Somos desde dentro como lo que pueden, porque dentro ya no sé qué más se puede dar y los de fuera por lo que se puede también.